David, no te vayas, no te vayas. Eh, mucha lucha. Ahora ven yo, eh. Está bien. Después de David, eh. Muy bien. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Están dos luchas. Emocionados, emocionados por todo, dime. Somos dos y ellas también. ¿Tú crees que triunfamos esta noche? Pero después, después del programa, ¿no? Porque ellos... Ahí... Ahí yo creo, nos están mirando mucho. Ahí yo creo que pillamos cacho tú y yo, eh. Yo, 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 ya mucha... En fin, mucha ya se declaró. Es que a mí eso de la falda tan corta a mí me... Claro, no me extraña. No, David, yo lo entiendo. Yo sé que va a ser difícil aguantar, pero vamos a... Vamos a ser profesionales y aguantar hasta el final del programa, ¿eh? Aguantaremos por eso. Vamos allá. Oye, hablamos de superstición. Vaya, llamada telefónica. Tú no te preocupes, yo estoy contigo. Hola, buenas noches, eh... Buenas noches. Hola. Hola. Hola, amiga, ¿cómo se llama? Hola. Perdón. ¿Qué leo es el nombre? Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Hola, Eugenia. Hola, Eugenia. ¿De qué lugar se llama? De Porriño, pero soy de Portugal. ¿Cómo que Porriño, Portugal? Yo soy de Portugal. Ah, que usted es de Portugal. Perdón, perdón, perdón. Muy bien, muy bien. Pero vivo en Porriño. Esa, no se entienden ahora. Perfecto, muy bien. ¿Qué quería decirnos, por favor, de Porriño? A ver. Bueno, esa tuvo un anillo de los años. Cuando era joven, familia, los vecinos, amigos comentaban, mira que te cuando quedes embarazada, nunca pongas a mano en animales, en flores, en cerrar flores. Así que, bah, es una broma, ¿no? Pero, un día, mirei a una compañera, que fue a carnicería con su madre, con un trozo de carne de cerdo. Sí. Y su madre dice, no, 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 limpia la mano, pasa la mano en el culo. Ella la va, en vez de poner la mano en el culo, pasa en el riñón. Sí. Efectivamente, la niña nació, porque la mire yo con mis ojos, a parte del riñón, con la piel de cerdo y el pelo blanco del cerdo, que años más tarde, los médicos quitaron difícilmente. ¿En la parte del riñón? Aparte del riñón, sí, aparte del riñón, nació piel de cerdo o pelo blanco, mirado por mí. Por tocarlle una peza. Una carne de cerdo. Pero eso es verdad. Lo cogiste. Eso no es una superstición. Es... Ay, perdón. No es... No es... Eso es verdad. Bueno, ya veis, ¿no? Hay que tener muy cuidado, no hay que tocar tierra, ni comer carne cruda como jamón, hay que congelarlo antes. No se pueden tocar gatos. Ya fue la carne de cerdo. No, no, eso no se puede hacer cuando una mujer está embarazada si no ha pasado. Eso que ahora no me viene a la memoria, si alguien lo recuerda. ¿El qué? ¿Perdón? A ver. Toxoplasmosis. Eso es, la toxoplasmosis. ¿A qué es verdad? Que lo sé yo. Pues muchísimas gracias por chamatos, muy amables, ¿eh? Flores también, perdón. Perdón, flores, flores tampoco. Flores. ¡Muitos biquiños! ¿Sabes qué pasa? Muy amables, gracias. Vente por riño, igualmente. A Paula le gusta mucho el jamón y precisamente lo tenía que congelar porque no la había pasado. Y entonces por tener cuidado con la niña no podía. ¿Tú crees en esas cosas? No, no, eso es que eso es verdad. Eso no es una superstición. Eso es, vamos, está comprobado por los médicos. Pero está demostrado científicamente. ¿Científicamente? Sí. Claro. Como esta señora que toca una pieza de cerdo, te hacen así y ya está, sales ahí con el jamón. Bueno, tanto como tocar, no. Lo tiene que tocar la que está embarazada. No puede tocar la tierra, ni gatos, ni comer carne y no sé si alguna cosa más. Eso tiene que ser la embarazada, ¿no? Porque te toquen así, le tocaría muy fuerte. Pues sabe Dios. Mira una cosa, tú con el cordón umbilical de Daniel, la de tu hija, has hecho algo... Una obra de arte. Muy especial. Mira, te explico. ¿Qué significado tiene? Me explico un amigo mío, un amigo mío me explicó que si tú cortabas el cordón umbilical despacio, eso es una leyenda india, pues que la criatura salía tranquila. Si lo cortabas deprisa... Nerviosa. Nerviosa. Y entonces yo pues me tomé mi tiempo que me tuviera que decir, venga ya, ya vete cortando. Despacito, tranquila. Porque si no, pero yo me lo tomé con tranquilidad y... Y hasta ahora Daniel es una leyenda tranquila. Tranquila. Muy bien. Corten los cordones. Despacio, despacio, por favor. Despacio. Umbilicales. Eso. Es cierto lo que me han contado de que durante el embarazo de tu hija Daniela tenías los mismos antojos o más que tu mujer Paula, o más... Si te cuento la verdad, tenía hasta contracturas. Las contracciones que diga. Yo no me lo habían dicho, fíjate, ¿no? O contracturas, digo yo. Bueno, ya entendimos, ya entendimos. Que me venían las contracciones a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Le dolían a ella, pero me venían a mí, te lo juro. No, 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 no. Y el antojo no, es que realmente a mí me encanta comer, yo creo que se ve, ¿sabes? Los antojos que fue, de comida. Ella no tenía antojos. Lo que pasa es que yo aproveché y digo, bueno, si no los tienes tú, los tengo yo. Ya está. Y uno se va poniendo, pulpa feira, pimientos de padrón, tiquitón, pim, pam, pum. O sea, el pulpo. Han dicho esta noche que si comes pulpo el niño sale o la niña sale con una mancha. ¿Salió, Daniela? Pero lo comí yo, ¿eh? Bueno, ya, pero tú, entiendes, ya, como dijiste... No salió con ninguna mancha. Como no los tenía ella, los tengo yo a los antojos, claro. Bueno, pero como la niña no estaba en mi interior, aunque pareciera que sí... Bien. Oye. Menos mal que luego me puse a hacer deporte. Pero vamos, que la cosa es que no lo haga ella. ¿No tuvo ningún antojo, Pablo, así especial? No. No, no llevo bien. No. De mí le tuvo. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, el antojo de... Está viendo, Pablo, ahí. Se está viendo. Dile algo. Lo que pasa es que se durmió la niña antes, se durmió la niña antes, porque la habían puesto aquí para que le gusta mirar la tele. ¿Y estuvo viéndote con los panchos? Nos estuvo viendo, claro que nos estuvo viendo. No, 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 qué maravilla. Pero vamos, que nos está viendo, nos está viendo, mira, te cuento a todos los que nos están viendo, mi sobrina Leire, con mis cuñados, mi padre, mis suegros que están allí en Castellón, que les está lloviendo de todo. Se han ido de vacaciones a un sitio con sol y les ha caído de todo, ya saben los problemas que están teniendo allí. Me está viendo mi madre, Paula, la cría, están viéndonos todos. Qué noche, con la familia Bustamante entera. Oye, y te decía que hay una canción, hay una canción muy especial que tú le cantabas a tu hija antes de nacer. Sí, con la que se durmió. A ver, cuéntame esa historia, que es muy bonita, muy tierna. A ver, hay una canción que es la canción de Puebla Mía, que yo la canté en el programa, que es una canción de Alexander Pires que se llama Es por Amor. Es por Amor que todavía existen cosas imposibles, es por amor que si hay miedo a perderla caes y te rindes, es por amor que todavía crecen las ilusiones, es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Muy bonita y muy bien cantada además. Bueno, ¿y qué tiene de especial esta canción aparte de lo bonita que es? Bueno, que realmente, y esto no es una superstición, cuando tú le cantas o le hablas o le repites una frase continuamente al bebé que te oye perfectamente cuando está adentro, se convierte, eso claro, le recuerda, igual que el latido de la madre, el latido del corazón, le recuerda al vientre materno, entonces eso le relaja. Y esa canción se la cantaba siempre, 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 cuando salió y mi hija estaba en mis brazos, cuando terminé de llorar yo, era una parte muy importante, porque claro, pues entonces yo le canté la canción y se durmió en mis brazos nada más nacer. Y eso me lo llevo yo aquí para siempre. ¿Se la sigues cantando hoy en día? Se la canto, se la canto. Y se relaja, se duerme, cuando yo se la canto es unana. ¿Qué padrazo debe ser? Debe de ser un padrado, me da mi que, me da mi que. Te lo prometo. Dime. Que luego había un no sé qué periodista se metía conmigo por mi manera de hablar, yo creo que hay que ser menos serio, porque yo digo que soy Quintodan en cambiar pañales, y a él le pareció mal, porque hay que hablar con tecnicismos. Ya. La gente, muy fija, muy fija. Pero si es mucho más fácil. Bueno, pues yo le cambio el pañal, le echo sus cremitas, la baño, le echo su colonia, ahora ya le arrapamos el pelo, entonces no la puedo peinar, pero vamos, que la peinaba de lado, una raya aquí perfecta, con escuadra y cartamón. Muy bien. Impresionante, vamos, yo la cuno, la duermo, todo, le limpio el popó, el pipí, el papá, todo. Esta mañana, si queremos lejos. Esta mañana me sonrío antes de venir para acá. Mañana la ves. No ves tú que alegría cuando me haces ahí. Me sonrío. Mañana la ves otra vez. Hombre, que si la veo. Por la mañana ya estás ahí. Vamos, y si no sale el avión voy corriendo. Perfecto. Perfecto. Claro. Te dejamos ir entonces, que ya... ¿Voy para allá? Quieres ir a buscarla, ¿verdad? Hombre. David Gustaván, de un ser humano encantado. Como artista ya lo conocen ustedes, pero como ser humano cada vez lo van conociendo más y ya ven la calidad que tiene. Igualmente, de verdad. Y gracias por hacer un programa de entretenimiento de calidad sin tener que indagar en, de verdad. ¿Cómo entiendes? En otras historias, como otros programas, de verdad que da gusto. Y aquí me siento como en casa y da gusto venir a un programa donde se pueda trabajar y cantar. Que al final es lo que hacemos. Hacer felices a la gente. David, muchísimas gracias. Siempre. David Gustavante. Muchas gracias.